Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. He llegado a tiempo, ya no vienes sola, vamos para adentro que está todo hasta la bola. Todas las miradas van hacia su pelo, viene despeinada, nadie piensa que es del viento. La música que suena parece que ahora cuela. Bailemos un lento, piel tan delicada, estagando con mi dedo, ya mi mano está tapada. Por debajo de su abrigo, he llegado a la esperanza, y si sigo me mareo, vaya montañas más altas. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. 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 La música que suena parece que ahora cuela Y cuanto más acelero, más calentito me pongo 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 Y cuanto más apelero, más calentito me pongo Más calentito me pongo Más calentito me pongo Más calentito me pongo